La vida de la vida Yo te vi y es en ese mismo instante que entendí Los fantasmas y los miedos no me dejan ver el mar Porque tengo tanto ruido en mi mente que me olvido Que en mi barco solo yo soy capitán Despertaste en mi conciencia yo que era un hombre de ciencia ¿Cómo me iba a imaginar que los ángeles existen? Me enseñaste que los miedos son excusas Que alimentan la pereza y el dolor Me enseñaste amor que para ver las musas No hace falta ser poeta ni pintor Me enseñaste que mi jefe no podía Vivir ni un segundo más en mi cabeza Me enseñaste que el color del traje que viste en los días Lo elige siempre la pena si no buscas la alegría Todo eso y mucho más me lo enseñaste Mientras yo estaba pensando en cómo acercarme a ti Aquel tipo de la nada apareció No sé qué te dijo pero tú empezaste a sonreír Y te juro que hasta el alma me dolió ¿Cómo es posible que en un día tan bonito y soleado De repente una tormenta deje todo destrozado Si en mi barco solo yo soy capitán Despertaste en mi conciencia yo que era un hombre de ciencia ¿Cómo me iba a imaginar que en los ángeles existen? Me enseñaste que los miedos son excusas Que alimentan la pereza y el dolor Me enseñaste amor que para ver las musas No hace falta ser poeta ni pintor Me enseñaste que mi jefe no podía Vivir ni un segundo más en mi cabeza Vivir ni un segundo más en mi cabeza Me enseñaste que el color del trate que viste en los días Lo elige siempre la pena si no buscas la alegría Todo eso y mucho más me lo enseñaste Y no sé qué me pasó, perdí el control Pero te juro que pensé que estaba hablando para mí De repente sentí un golpe, caí al suelo desplomado Y lo siguiente que recuerdo es verte a ti ¿Cómo estás seguro ahora si esto es el cielo o la tierra? Tengo un ángel que me mira frente a mí Mentiría si dijera que la vida no me importa Pero no puedo vivirla ni un segundo más Sin ti Sin ti ¿Cómo estás segura ahora si lo haces? Tengo un ángel que me importa Y lo siguiente que me importa Yo creo que mi monstruo Tengo un ángel que me importa Y lo siguiente que me importa